¡Bienvenidos a esta edición Implacables! Hola Gustavo, hola Fabi, hola Pampito, hola Day, ¿cómo están? Hola Dani, ¿todo bien? Bueno chicos, como desde hace unas semanas estamos acá todo el tiempo con el barbijo, como andamos en la calle también, los compañeros detrás de cámara nos cuidamos con el barbijo, pero para hacer el programa lo sacamos y nuevamente con barbijo cuando finalizamos. Así le damos ahora la bienvenida a la reina de Implacables, la señora Susana Roca Salvo. ¡Hola Roca! ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola Roquita, ¿cómo estás? ¡Hola, hola! ¿Todo bien? ¿Cómo les va chicos? Contento de estar acá acompañándonos dos horas. Bueno, muy bien, así es, así alegramos el fin del día a todos nuestros amigos. Un mensaje para Gustavo Méndez, has ganado Gustavo el color de mi ropa. Por primera hora, así que ahí te estoy mandando el pasaje que te prometí. ¡Se ganó el viaje! A Miami. Se va pero no vuelve, ¿qué es la...? Olvídate de esa silla. No, perdón, yo no dije a Miami. Ah, ahí cambió, ¿qué es la silla de Roca? Pero ahí cambió. Yo le voy a decir. El de 152, un vieja de 152. Es en la costa argentina. Bien, bien, bien. Es en la costa argentina. Ah, bueno, ah, bueno. Bueno chicos, tenemos que empezar porque si no nos... Roca, me matan por la cucaracha. Así que empezamos con una nota. Él es hermoso, exitoso, es locutor, periodista, conductor, todo. ¿Te gusta, Roca? Preséntalo vos, por favor. Bomboncito si lo hay. Mirá. Un bomboncito. El chino Leonis, dale. Dale. Chino, ¿cómo le va tanto tiempo? ¿Qué le das? Está para... Vengo a lo de mi... Juanita. Juanita. Juanita, tengo que estar bien vestido, obviamente. Para lo que haya. ¿Con Telefe? Con Telefe, la verdad es que tengo la relación más hermosa del mundo. En este momento no coincidimos con los proyectos porque la pandemia atrasó definitivamente un proyecto que teníamos en común. Así que no descarto absolutamente nada. Al futuro, cuando podamos coincidir con ganas de hacer cosas juntos, siempre voy a estar abierto a hacerlo. En este momento, la verdad que no. ¿Qué le gustaría hacer? Porque aparte vos sos locutor, sos actor, tenés eso. La verdad, sinceramente, estoy analizando algunas cosas ahora, en este momento. Y estoy con muchas ganas de hacer, con ganas de estar en acción. Y hay algunas cosas dando vueltas, pero que no, no es que no te digo. Porque uno dice, no te puedo decir que... No, hay cosas que están ahí en proceso, medio como de génesis, que puede ser o no, pero estoy contento de estar en conversaciones con un montón de situaciones que me entusiasman en principio. ¿Tienes país de novio? Bueno, sigo en pareja, muy bien, muy contento. ¿Tres años? Y un poquito menos de tres años, yo me separé y me divorcié en el 2018. Después de 60 años en pareja, ¿no? No, 60 años, un poquito menos. Pero sí, estamos muy bien, familia ensamblada, viéndonos todos juntos, así que muy, pero muy bien, muy contento. Ahí, pareja, familia ensamblada, ¿ves en un futuro, por ahí cercano, lejano, ser padre nuevamente, por ahora no sé, charla o se ve... Pero mirá, te lo digo así abiertamente, muy complicado que eso suceda, porque somos un montón. La verdad que... Ya me contestaste. Somos una banda, no es algo que lo estés planeando de ninguna manera. Es la verdad, no te quiero tirar un... Es algo que me encantaría, no, la verdad que no. En este momento no. En la gira está esperando Diego Ramos con flores. Estoy yendo para allá, le quiero mandar un beso. Vichy, estoy yendo para allá. Voy, 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 me gusta. Me gusta porque se generó como un chisteriqueo. No, tenemos amigos en común con Diego, lo quiero mucho, y me parece uno de los tipos más facheros... Un churraso. Un churraso, olvidate. Y encima, como nosotros compartimos vestuadistas, yo lo vi desnudo. Es un kilo, señor. Eso. Divino el chino Leunis. Divertido con... Pero me reía, Roca, porque acá nuestra compañera Fabián Araujo, unas maldades tiró. Qué malas me hiciste, Fabián. Mentira. Defendete. Yo dije que no me parecía buen mozo, ¿no? ¿Diego Ramos? Sí. ¿Y chino Leunis? Tampoco. ¿Cómo que no? Es buen mozo. Chicos, defiendan al invitado. Es muy lindo. Por favor, Roca, decí algo del chino. Es buen mozo. ¿Saben qué pasa? Sí. ¿Saben qué pasa? Que el marido de Fabián es estupendo. Bueno, no. Se dice que tiene un ojo más que para otro hombre. Ahí te entendemos, Fabián, entonces. Pero podés evaluar la belleza. En cambio, yo sí puedo decir. Decilo. Yo puedo decir que Diego Ramos es brutal. Sí. Nació lindo. Exacto. O sea, él es lindo de siempre. El chino, yo al chino lo pondría en una novela. Ah, mirá. Lo pondría en un teatro, una cosa así. Ahora. Bien, estuvo hoy con Juan y creo que él... Me parece que como conductor es muy bueno, pero... Sí. Creo que él mismo dijo, ¿no? Que él se cataloga como locutor, periodista, conductor. Multifacético. Completo. Multifacético. Multifacético. Muy bien. Y se generó esa cosa con Diego Ramos. Un beso a los dos, a Diego y al chino Leonis. Y nos vamos a una chica bonita, compañera de Canal 9. Ella es Mica Biciconte. La vemos. Mica Biciconte, se vino el invierno. Se vino el invierno. No saqué la ropa todavía del placar. ¿Puedes creer? Bueno, ¿cómo estás vos? Muy bien, todo tranquilo. Hace mucho que no lo vimos a tu novio, marido. Está en mi casa. ¿Cómo estás? En nuestra casa. Nuestra casa. Opa, me gustó. No, no. ¿Ya te puso todos los papeles en regla? Me acuerdo que en la última nota que hicimos, el tema de la obra social estaba ahí en Dimes y Diretes. No, está todo perfecto. Todo perfecto, perfecto, perfecto. Pero sí, sí, está en la casa. ¿Llegás y te preparas la comida, como siempre? Siempre. Es un amor. Me prepara la comida, me hace la tostada de la mañana para que me vaya. Sí. ¿Vos qué haces por él? Me prende el auto para dejarlo calentito. ¿En serio? Para no digas eso porque te lo van a robar. No hace nada de eso. Nada. No, es un amor, es muy atento. Sí. ¿Y vos cómo la atendés? Otras cosas. ¿Me acuerdas que la última nota que hicimos, diste clases de cómo economizar, de cómo ahorrar? ¿Y el video? ¡Re! Bien, me gusta, me gusta. ¿Cómo viene eso? ¿Ahorrando a full? Bien, sí, es que estamos, viste, en la pandemia. Le contamos a la gente, que no vi en la nota, pero si no la grabó, es que ella ahorra mucho dinero y, por ejemplo, el marido o el novio le dice, vamos a comer afuera, quedémonos acá, vamos a comer una vez por semana afuera. Perfume, que me lo regalen, no lo compro yo. Agua, de la canilla, no compremos de otra marca. No, agua, vos podés antes de, o sea, en mi casa no se puede tomar agua de la canilla, ¿no? Obviamente. Sacar el canal de dispensa. Pero, sí, me llevo la botellita, cargo los litros, no, no, pero si no, tenés el filtro, tenés ahí un montón de soluciones antes de llegar al más caro. Vos tenés que buscar, a veces hay que gastar, tenés que probar un medicamento, esto y otro hay que gastar, pero cuando se puede ahorrar en esos pequeños detalles hay que hacerlo. ¿Qué más, Nicole? ¿Leí por ahí como que están mejor con tu marido, con tu novio, con Nicole? ¡Ya voy, ya voy! Ah, listo, que serás genial, que buena actrina, me entré, entré, la rompiste. Divina Mika, que está acá con nosotros en el programa de Edith, está en tus manos, así que todo lo mejor para vos, para Fabián, buena onda. Sí. Bueno, viste que ayer en el Chato Prada nos dijo que Débora Plájer estaba fisurada, pero así iba a bailar y todo. Ajá. Parece que está sonando Mika como reemplazo. Es que Mika siempre roja, viste que tiene show propio, sabe la previa, sabe jugar, está bueno. Sí, claro, bueno, es una chica que salió justamente de combate, entonces ella está muy acostumbrada, está muy, pero muy preparada Mika para reemplazar a cualquiera, ¿no? Sí, aprendió también el baile, la querían junto a Cubero, pero bueno, están por separados sus proyectos y está muy concentrada en este proyecto de Edith. Yo a Fabián lo adoro, me quedé fantástico, pero bailando pobre la va a hacer perder o no. Pero para el show suma, sumado para el show. Sí, eso puede ser, eso puede ser. Chicos, tengo una próxima belleza, Roja. Acuérdense ponerlo bailando con una zunga, entonces Tirelli marca 45. ¿Cómo está Roja? Bueno, escucha. No, pero. Está lindo. Yo soy una estudiosa de estas cosas. De los cuerpos masculinos. Roquita, tengo que pasar a otra belleza y es a esta maravilla que se la vincula todo el tiempo con Vico de Alessandro, que está en España. Él lo desmintió. Él lo desmintió. Y ella dijo que fue un amorío pasajero en el pasado. Bueno, Nadia, acá hay una nota, Roja, hay una nota de Tamara Bella, la vemos, dale. Tamara Bella, ¿cómo le va? Tanto tiempo. Oh, amiguito, tanto tiempo, es verdad. Se dice en el Noti, ¿no? Sí, en el Canal de la Ciudad y en Canal 26. Muy bien. En los dos, en los dos. ¿Vos cómo andás bien? Vaya Espina, recibió un premio Mejor Periodista. Sí, la vi. Bueno, felicitaciones. Una gran compañera. Una espina para muchos colegas también. ¿Por qué? ¿Y qué le ganó? ¿Y qué tiene? No, nada, que por ahí venía de otro paro, igual la respetamos, es una genia. No, una espina. Nos damos un beso. No, y aparte una muy buena compañera. Es buena. Nos llevamos muy bien desde el inicio, ¿eh? Muy buena compañera y nada, bien merecido, por supuesto. Es una laburante también, por supuesto que sí. ¿Qué te gusta más? ¿Política Internacional? Nacional. ¿Qué le pregunta? No, 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 nada, nada. Amiguitos de mano. No, 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 estamos sumando más notitas. De cara escasa. Me gusta, me gusta. En realidad tengo que estar informada de todo por el noticiero, por supuesto. Y me gusta la política, en realidad. Ahora me empezó a gustar, porque tengo que estar informada, por supuesto. Cada uno tiene su propia. ¿Por qué me preguntás eso? No, 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 te quiero preguntar. Ahora sí, vamos por el amor. El amor... No, no, igual te iba a preguntar, pero para armar un poquito más la nota, que tenemos que poner en dos horas. Vamos a llamarlo. Sí, te vincula con Vico D'Alessandro. ¿Lo conocés? ¿Está noviando chapar en una esquina de desarrollo? Oh, esa pregunta, qué fuerte, qué profunda. Él está en España ahora. ¿Qué está haciendo? Él está haciendo ahora una peli, está filmando, está trabajando allá, así que le va muy bien, por suerte. Re contenta. ¿Contenta él o contento vos? Re contento él y contenta yo, porque si le va bien, somos amigos ahora. ¿Cuándo cumple los años? ¿Cómo? ¿Cuándo cumple los años? Ayer, cumplió, antes de ayer. ¡Mentira! Te juro que cumplió antes de ayer, te juro. No sabés, porque viste, dicen, somos amigos, no sabés ni cuándo cumple los años. No, antes de ayer cumplió, antes de ayer. No, somos amigos. En algún momento hubo una historia, obvio. ¿Hace mucho? Antes que se vaya a España, pre-pandemia, pre-todo, y que una muy buena relación, lo quiero un montón, aparte de Pico de Alessandro, es divino, un galán, y ojalá que le vaya muy bien en todo, porque es muy buena persona. ¿Hay posibilidad de que cuando vuelva, vuelvan a apostar al amor? Sí, lo chapo, pero mientras tanto chapemos nosotros. ¿Qué te parece? Voy a ir justo y voy a tomar un café, pero bueno, eso de pongo el barrio que vamos. Yo estoy sola, estoy conmigo, como digo siempre. Hace dos años que estoy muy abocada a mi trabajo, gracias a Dios. A mi hija no tengo tiempo y tengo la libido como muy puesta ahí. Mucho trabajo. Mucho trabajo y estoy muy contenta porque hay que ser agradecida, obviamente, más en esta época, ¿no? Digo, de pandemia y demás. Y por supuesto estoy muy contenta. Ahora no tengo tiempo para el amor. Te soy honesta. ¿Qué para una amistad? Para una amistad, obvio, obvio, por supuesto. ¿Por qué me guiña en el ojo? ¿Vos querés ser mi amigo? Gracias, doctor. ¿Qué intenciones tiene este amigo? Chicos, yo no quiero ser malos, pero nos podemos abrazar. ¿Qué pasó con miedo? Bueno, me encanta esta maravilla. No tengo tiempo para el amor. No tengo tiempo para el amor. Se la recibió a Vico, que tuvieron algo, Roquita con Vico de Alessandro y también con Redrado. Con un economista. Ella está buscando el amor. Ella está buscando el amor. Desesperadamente. Pero dijo que no tiene tiempo para el amor. Alguien con poco tiempo. Lo que sucede es que Vico de Alessandro es un caballero y los caballeros no tienen memoria. Por eso él dijo que no pasó nada. Claro. Pero las mujeres sí tenemos buena memoria. Ella quiere. Así que bueno, sí. Quiere que se sepa. Tamara es una chica de muy buen corazón, así que... Sí. Claro. Y es bonita. Así que bueno, nada. Sí, es bonita. No sabían que había salido con Redrado. Ese hombre está rico. Ella dijo que Redrado... Redrado, sí. Que la mueve loca. Mensajea bastante, Martín, parece. Ay, si no querés que me echen. Ah. Tengo que hacer una sugerencia, Roquita. Estás con los chicos, con el Chino Leonis, con Tamara Bella, con Mika, llega el primer invitado. Mika, llega el primer invitado. Así es, un querido amigo. Un hombre reconocido internacionalmente por su voz, por sus imitaciones. Luis Miguel lo tiene allá arriba. Para que a Luis Miguel le guste algo, que es un chico bastante complicado. Así que imagínense el tenor de capacidad que tiene este hombre. Me refiero a nuestro querido amigo, Martín Ruso. Martincito, ¿cómo te va? La verdad, una alegría enorme estar con dos grandes amigos como son ustedes, Susanita, Ayr Rinaldi, que no quiero tanto. Sí, que trabajamos juntos. Un placer. Sí, en radio, en televisión. Es cierto. Bien, Martín, bueno, es un gran año, aunque mundialmente sea un año medio que está tambaleando, buscando la solución para todos nosotros. Pero vos estás en un muy buen momento. Hoy por hoy, la miniserie de Luis Miguel volvió con todo. Sos un hombre que él te dio la veña. Contame un poquito. Ay, me interesa. Estás con un montón de cosas. Contame un poquito tu presente. Sí, yo estaba en Miami. Desde octubre que estuve haciendo un montón de cosas. Cuando llega el mes de marzo recibo la llamada de mis queridos amigos productores Carlos y Juliano Bacci para hacerme esta propuesta. Inmediatamente le dije que sí, porque es un sueño hecho realidad el poder representar a Luis Miguel, a quien admiro, quien en el año 99, a través de Matejco y de Polo Martínez, que le muestra un video mío de Video Match en su casa de Acapulco. Y Luis Miguel se sorprende y dice, nunca escuché a nadie que me imite como él, también. Lo tengo que felicitar. Me mandan a remerar, me mandan a firma. Bueno, realmente fue increíble todo eso, ¿no? Seguro, seguro. Imagínate, viste que convengamos que Luis Miguel, así como es un artista sumamente talentoso, es una persona un poquito complicada, ¿no? No todo le gusta, no todo lo convence y cuando él te da su bendición es porque realmente algo que todos sabemos que sos un imitador excepcional, pero algo lo habrá llegado de una forma diferente a otros imitadores que él tiene y bueno, te dio su bendición. Yo te paso con los chicos ahora para que todos podamos interactuar con vos, querido. Martín, te quería preguntar, Martín, en base a la interpretación de Luis Miguel, ¿qué fue lo más difícil y qué es lo que te dicen las fans, más en este furor que está ocasionando la serie? Sí, un beso muy grande para las chicas del Club de Fans Oficial, tengo todo excepto a ti, a ti. Sí, son divinas. Son unas leñas divinas. Sí, que para mí tener el aval de ellas también es muy importante y siempre también me admiran, me ponen comentarios en las redes. Para mí lo más difícil de Luis Miguel son la mayoría de las canciones que él tiene, que la gran mayoría, valga la redundancia, tienen notas muy altas, ¿no? No es lo mismo que imitar a otros cantantes que cantan canciones más abajo, más graves. Luis Miguel siempre arriba, muy agudo, así que para hacer una hora y veinte de show con más de veinte canciones no hay excusas, hay que estar con la garganta muy bien. Martín, además de la interpretación de la voz, del color de tu voz y de tratar de llegar a los tonos de Luis Miguel, también haces todo un lookeo con tu aspecto, con tu pelo. ¿Es cierto que hasta vas al dentista de Luis Miguel? Bueno, mirá, te cuento, para este show que es Tributo al Sol hay varias cositas para tener en cuenta y que la gente vea la calidad con la que estamos trabajando. Primero agradecer mucho al gran maestro Gustavo Canabrese, que fue también arreglador de Armando Manzalero, que es el que está haciendo la dirección musical. El traje que tengo puesto fue comprado en Miami, donde se viste Luis Miguel. El corte de pelo me lo hace Luis Bonomo, que es argentino, que le corta el pelo a Luis Miguel. Y también los dientes que voy a utilizar entre un dentista argentino y un dentista de Nueva York hicieron algo para mejorar mucho la caracterización. Pero para los dientes que los ponés para el show, digamos, como los dientes que se sacan y se ponen. Ay, ¿no los tenés? Ahí, ¿no los tenés? No, no, me están llegando esta semana para los shows que vamos a hacer ahora en Posada, Santa Fe y Rosario, en junio. ¿Y eso no te dificulta cantar? Claro. No, no, están hechos con una técnica única en el mundo que son tan finitos que uno se los puede poner y sacar como si fueran los dientes de uno. No te parece más nunca. Ahora, ¿qué gestos o qué te costó sacarle más a Luis Miguel? No sé si en cuanto a lo físico o en cuanto a lo vocal. ¿Qué fue lo que más te costó? No, creo que las dos cosas van paralelas. La parte vocal sí tuve que trabajar mucho escuchándolo, mirando videos, recitales, viéndolo en vivo. Y después los gestos, claro, la forma de caminar, cuando se agarraba el pelo de más joven, cuando se acomoda la camisa y se pone la mano así en el botón del saco. Hay varias cosas, ¿no? Varios detalles. Ahora, Martín, por lo que estás hablando es unos dientes que te van a llegar de Nueva York. Me encanta, mi amor. O sea, estamos hablando en dólares. La ropa te la compraste en Miami y estamos hablando en dólares. Digamos, hay una inversión muy importante para interpretar a Luis Miguel. Claro, y además toda la inversión que están haciendo los productores con el jefe de prensa, el marketing, los banners, la banda en vivo que tenemos, Mar Macarietti que me ayuda con el coaching, Anita Co, que la vamos a tener también, gran cantante de boleros, que está contratada como invitada especial. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Sí. Y realmente estoy muy feliz porque la gente no va a ver un tributo más. Va a ver un espectáculo que con pantalla gigante, músicos en vivo, luces, va a tener un 99% de un gran parecido a un show verdadero. Martín, me impresiona, estamos, mientras vos estás en pantalla, está repartida en tres, me impresiona, el show que estás, no sé dónde habrá sido este show, estás idéntico, ¿qué querés que te diga? Esto fue en Telemundo, en Miami, en el programa Yo me llamo. Mirá, también haciendo este show. Sí, sí, sí. Escuchen. Lo que la gente va a ver en el show es puesto mismo, pero una hora y veinte, ¿no? Con todas las canciones. Sí. No, pero es impresionante, es parecido. La voz. Sí, muchas gracias. Estás tostado igual ahí en el make-up, debe ser, ¿no? Sí, claro, porque Miguel siempre está bronceado. ¿Cómo trabajaron con eso? Mirá, parece Florencia Roja. Con la parte de la caracterización, bueno, con varias cosas, con un gran maquillador argentino, que es el querido Castro, que ha trabajado mucho en teatros, en películas, y ha logrado ese parecido que tiene que ver con maquillaje, con sombras. Claro. Mirá, se parece Ildiana O'Nai. Y te conocés toda la historia de vida de Luis Miguel, digo, lo admirás también todo lo que ha pasado a nivel personal, no solo como artista. Mirá, yo lo sigo a él desde que él tenía, tenemos la misma edad, 50 años. Él cumplió 51 en abril, yo lo cumplo en julio. Pero lo conozco desde que era chiquitito, le conozco toda la trayectoria, conozco intimidades que Polo Martínez le contaba. Conta algo, alguna. No, por ejemplo, antes que saliera el disco de Amar, que es un placer, ya Polo Martínez a mí en la radio me había contado, mirá que ahora está por salir una canción donde yo estuve en el estudio con Luis Miguel y tiene que ver algo con el vino, con la boca. Bueno, pasaron un par de semanas y la canción decía... El vino es mejor en tu boca, te amo, es más tierno en tu voz, la noche en tu cuerpo es más corta, me estoy enfermando de amor. Chicos, ¡qué voz! ¡Bravo! Me encanta, tenés un vocal, un caudal, no me salía, impresionante. Y a capela. Sí, a capela. Martín, pero seguramente la interpretación de Luis Miguel es el que más satisfacciones te ha dado, pero vos tenés un amplio repertorio de otras personas, de otros artistas a los que hacés. Después de Luis Miguel, ¿cuáles son tus favoritos? Sí, hay varios. Me gusta mucho Andrea Bocelli, me gusta mucho, en inglés, Stevie Wonder, Frank Sinatra. Bueno, son muchísimos, la verdad que me da placer imitarlos. Pero a Mick Jagger también hacían, ¿no? ¿O estoy equivocado? Me pareció un show haberte visto. Sí, claro, hay varios. Tom Jones. ¿Podés hacer alguno? ¿Alguno cortito podés hacer? Tom Jones. La verdad te digo, tengo un contrato con Bachi que estoy prohibido este año de imitar a nadie que no sea Luis Miguel. Bueno, está muy bien, está muy bien. Aparte está caracterizado como Luis. Sí, Luis, son Luis. Con todo mi amor, con todo mi cariño, ya no se me desmayen. ¿Y cómo dicen? ¿Y cómo dicen? ¿Sabés que sos mejor que Boneta, ruso? Te tendrías que haber dicho vos. Ahí hablar con la serie. Bueno, yo quiero contarles que estoy... Primero, tuve un acercamiento a la producción, Gato Grande Producciones, antes de que empiece la primera temporada. Después, claro, como Diego Boneta es el productor de la serie, lo hizo y muy bien, pero sí me mandaron una gran felicitación diciéndole a Martín, queremos decirle que haces un trabajo extraordinario. Te felicitamos, te felicitamos y estamos hablando que Gato Grande Producciones son los amigos de Luis Miguel de cuando Luis Miguel era chiquito. Así que, bueno, un honor para mí, ¿no? Muy bien. Roquita. Martín, contame un poquito el organigrama de las giras. ¿Por dónde empezás? Mirá, ya estuvimos en Tucumán y San Juan hace un mes. Ahora tuvimos que hacer un pequeño stand-by por esto de la pandemia, pero regresamos con todo, Dios, mediante el 12 de junio en Posadas, Teatro Montoya, el 17 en Santa Fe, Centro Cultural, el 18 en Rosario, el Teatro Broadway. ¡Ay, qué lindo! Luego viene la Pampa, Mendoza, San Juan, San Luis, Gran Buenos Aires, En el Verano Punta del Este. Y, realmente, muchas gracias también a la gran hospitalidad de Hotel Centuria, Pepe Guerra, Grupo Lechincué. Creo que los nombré a todos y, si no, bueno, los tengo aquí en mi corazón a todos los que hacen posible esto. La verdad que sí. Martín, ha sido un gusto tenerte. Nos representás muy bien. Sos un gran artista. Sabés que te quiero mucho. Hay toda una relación familiar entre vos y yo, con tu hermano, con tu cuñada, con Carlos y con Claudia. Te mando un beso muy grande, todo lo mejor para vos. Te vamos a seguir acompañando a lo largo del año. Y, bueno, gracias por estar con nosotros este domingo. Les voy a dar un adelanto de lo que va a pasar esta noche en la serie. Dale. Lo va a hacer Diego Moneta, lo hace Diego Moneta, pero yo a capela les voy a dar 10 segundos de cuál va a ser la canción de esta noche. ¿Les gustaría? Sí. Dale. Dale. Sí. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. ¿Y cómo dice? Ay, qué bravo. Qué bravo. Martín, sos un genio. Un genio talentoso y buen compañero. Estuvo conmigo en Fantino en la radio y acá, que mañana. Divino, Martín. Todo lo mejor para esta gira y para los bachis, para todos los productores. Lo mejor todas esas presentaciones. Vamos con esto. Gracias. Roquita, vamos, escúchame atentamente lo que te voy a decir. Rica. Chicos, Roca, uno de los mejores momentos, uno de los preferidos por todos nosotros y por el público también, porque nos reímos con ellos, con el trabajo que hacen toda la semana. ¿Te parece si vemos los TikTok de los famosos, eh? Dale. No, 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 no. ¿Qué hago? Koti se copó con un masaje facial, así que acá le voy a mostrar cómo hacerles masajes a su novio mientras toma un poquito de vino. No, mira cómo me estás dejando. Tirás para arriba, siempre ahí. Ahí. En una hora llega Isa. Sí. Ahí está. Ahí está. Esto es el flow de vidrio. Vamos, vamos, estamos ahí, estamos ahí, un paso más, vamos A ver, ¿por qué tanto filtro más? Porque salís mal, amor, salís horrible Pero ¿por qué te pones tanto filtro? O sea, gente, no confíen en este Instagram, ¿no es así? Un día perfecto para hacerte el amor Y hoy que va a hacerte una cabaña, 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 cabaña Bravo para todo eso, este aplauso, pues son divertidos, ocurrentes Estaba ahí la Chepi, que es la concursante de Masterchef Con su novio Que hace como sketch de la vida cotidiana, viste ella y sube No es Marzol con su marido Divina que estás embarazada, esperando Sí, las hormonas a flor de piel Qué flexibilidad de Marzol, ¿vieron cómo subía la pierna? Un beso grande Roquita y vos, ¿qué te gustó? Me impresionó Marzol Sí, muy bien Porque está a punto de ser mamá la elasticidad que tiene Yo dije, bueno, en cualquier momento el bebé aparece en la mesada de la cocina Porque era como medio impresionante Te impresiona, viste, más que las que hemos tenido un chico con la panza No estamos acostumbrados a cualquier mujer a hacer lo que ella hizo Pero bueno, es una bailarina, es una profesional, tiene el cuerpo muy plástico Y después la Sole que estaba en el back de... En cualquier momento... Sí, Roca Sí, Roca Grabó como una situación espectacular Donde ahí te das cuenta que ya hay plata hasta para la promo Producción, producción Hay mucha plata y mucha producción Claro, pero fue lindo la idea Porque ver a la Sole en moto sacándose el cascote Es otra imagen que la del poncho Bueno, y Lali que está como vestida de... Como una cosa así como María Antoñeta No sé si la vieron y que se va corriendo también Es como que reciben el llamado de la voz Y salen corriendo y dejan lo que están haciendo Y está bueno Y hablando de plata invertida El que invierte mucho es Cristiano Ronaldo Que se compró una Ferrari Monza No tiene problemas de plata 1.6 millones de dólares Roca, el fitito De Ronaldo Me encanta, Ronaldo tiene plata Está casado con una argentina, ¿no? Un beso, te mandamos Quiero ser tu amigo Que me inviten, mi amor Y allá vamos, Roca Nos vamos con vos a Europa ¿Te parece? Avisar a Ronaldo y a la mujer argentina Ustedes vieron lo que somos las mujeres argentinas Avisar Espectacular eso Logramos lo que no logra ninguna sueca Que son divinas, altas, rubias Logramos cualquier cosa Somos terribles Lo enamoró a Ronaldo Pero bueno, chicos Terrible, diríamos Terrible, diríamos Después de estos TikToks, de este debate Nos vamos, Roquita, con Morena Beltran Una revelación para mucha gente La vemos, dale ¿Cómo le va? Me encanta que sepas tanto de fútbol Yo no sé nada Ay, gracias Te admiro eso Sí Bueno, son muchas horas Es un camino construido Bueno, pero muy bien Porque te respetan mucho en ese mundo Y bueno, creo que Y bueno, no Me parece que es lo que tiene que ser Es lo que hay que hacer Y que bueno Que con conocimiento Y con dedicación día a día Lo defendemos Nosotras más Que quizás somos un poquito más reprobadas ¿Cómo te vas con este tema de la fama? Esto por ahí venía De programas diferentes Que de otro público No tanto del fútbol Bueno, no Esto para mí Es abrir otra puerta O sea, la realidad es que No estoy acostumbrada A esta clase de situaciones Y bueno La verdad Me pone muy contenta también Porque como que siento Que el periodismo deportivo Tiene su mundillo ¿Viste? Es como su propio mundo paralelo Y bueno La verdad es que está bueno Que también se abran un poco las puertas El tema civil Estado civil ¿Estás de novia? No Nunca No estás sola Nunca Pero sí La pregunta va referido a eso Más que nada El tema del fútbol ¿Viste en Instagram A un jugador Que te haya invitado a tomar algo? Obvio Pasa todo el tiempo No, no O sea, a lo mejor Pero O sea, es como que abrís una puerta ahí No, no No tengo ganas Abrís la puerta Pero a la hora de elegir No sé Hombre o mujer No importa Pero tema fútbol ¿Qué tema? ¿Tiene que tener algo así diferente? ¿No tiene que ser de rubro? No, no, no No es una cuestión No es una cuestión puntual Pero Lo que pasa también es que Te involucrás en el ambiente de laburo O sea, generalmente Tenés Tenés más cercanía O afinidad A esa clase De profesionales O de personas que están vinculadas Pero la verdad es que Es como muy hostil el ambiente Y nosotros también Tenemos que hacer muchas cosas Para ganarnos el lugar Lamentablemente Entonces también es ponerte En un lugar que no te suma Inevitablemente Sos una mujer simpática Linda Con carisma ¿Te ves en un bailando próximamente? ¿Te gustaría bailar? No Dudaste igual, ¿eh? No, no, no No, no O sea, me encanta Quiero crecer mucho como profesional Pero creo que por ahí no es mi lugar ¿Y a qué apuntas? ¿Qué te gustaría hacer dentro del rubro? No, el día de mañana me encantaría tener mi programa Me encantaría hacer un montón de Bueno, obviamente el sueño siempre es Es ir a cubrir un mundial O para Qatar Ojalá, ojalá, ojalá que se dé Pero bueno, recién empieza esto Así que sostenerse me parece Que es como el gran valor para todo Bueno, todo lo mejor Morena Sos talentosa En todo lo que haces Sos muy bonita Jovencita Tiene 22 años No, es una carrera por delante Impresionante Y ojalá que se le cumplan los sueños ¿No es cierto, Roca? De ir a cubrir un mundial Que debe ser muy importante para ella Ojalá que la dejen Sí Sí, supongo que sí Yo creo que sí Se la ve con temperamento No, no, no Se la ve con temperamento Sí, sí, sí Se la ve con temperamento Pero quienes manejan estas cosas Son todos hombres Y ustedes saben muy bien Que yo no soy una mujer feminista ¿No? Pero obviamente defiendo Por supuesto, ultranza a las mujeres Por ejemplo Pero estamos hablando De quienes manejan Las grandes ligas Y quienes manejan Los canales de deporte Son hombres Entonces, ojalá Sería una maravillosa representante Argentina Mujer Sí Así que, por eso digo Ojalá Que la dejen Sí, vamos a apostar que sí Roquita Morena Beltrán Todo lo mejor Sos mañana, ¿no? Ya se acerca Marcelo Empieza la academia Y una de las participantes Roca Va a ser Luciana Salazar Que sabe muy bien bailar Sabe muy bien del show ¿No es cierto? Sí, claro Sabe del show Sí ¿Cómo, cómo, 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 cómo ¿Qué? ¿Vos te querés ganar el cielo? Ah, no No, porque me acuerdo Haberla visto con Flavio Y estuvo en el bailando Sí, bueno Pero ella te hace como Posa un poquito Posa un poquito Posa un poquito Más que bailar Ay, chicos, qué malas que son con Luciana No, no, no Tiene otro salido Vamos a la nota Rinaldi mejor Dale, dale Hola, Luli ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Recién salí a ensayar ¿Cómo venís? Recién salí a ensayar A full Porque me estoy de mudanza Todavía de hecho Me estoy volando Porque me están trayendo los muebles Tenía que llegar al mediodía Pero bien, bien Hace mucho que no te vemos ¿Cuántas horas estás ensayando? ¿Cómo te estás arreglando con Matilde? Hago lo que puedo Porque estoy con la nena Con la mudanza y todo Y la verdad que son Muchas cosas a la vez Así que Trato de poder hacer todo Pero bueno Con los tiempos y los límites que tengo ¿Te tenés fe? Sí, o sea, qué sé yo Uno trata de dar lo mejor que puede ¿Cómo te ves con el curado? Por más de que uno tenga Buena relación personalmente Después el criterio va por otro lado Se separa lo que es Cálculo, la buena relación que puedas tener O el conocimiento Con lo que ellos vean Que uno hace arriba al escenario Tenecio Peña dijo Son uno más malo que el otro Y hay algunos que dicen Yo le tengo más miedo a Piquín Porque es el que más sabe de técnica Claro, bueno Va a ser el más perfeccionista tal vez Bueno, pero por ejemplo Piquín desde la danza Primena desde el canto Te voy cerrando Pero Rocío Marengo habló también Y dijo que está el grupo De las que tienen un poco coronita Y el grupo de las trabajadoras Y vos se metió en el grupo De las laburantes Que dice que está bien, Rochi Nada, yo tengo una onda con Rocío Me hace divertir Siempre me pareció muy divertida Nos conocemos desde años Cuando yo hacía campanita Imagínate Así que hacíamos desfiles juntas Y nos hemos reído mucho Habló tu amigo Marcelo Polino Porque le pregunté ¿Cómo está Luciana? ¿Cómo está el corazón? Nosotros la queremos ver enamorada Feliz Me dijo Está muy bien acompañada No, 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 no me hago cargo De lo que diga mi amigo Chau Besitos Te consulta por la situación judicial Con Redrado Ahora que volvió acá a la Argentina Igual ni quiero hablar De tema Redrado La verdad que vengo de buena onda Nos la bajemos Vengo bien arriba Me voy contenta Y es una nueva etapa Todo Mudanza, todo Te felicito Y bueno, feliz debut Gracias Beso enorme Chao Bueno chicos Divina Luciana Acuérdense que va a ser Un buen papel en la pista Acuérdense Igual Junto con la nena Obviamente Que siempre la lleva Va a hacer show Y me parece que eso interesa También su historia con Redrado Que hay que decir Que la causa quedó archivada La que él le inició un poco En cuanto a lo que era El hostigamiento Que decía Redrado Que hacía ella Por difundir archivos Y cosas privadas Esto no vuelve En lo que hizo No se presentó No se presentó a la audiencia ¿Por qué ocupamos la justicia Por estas cosas Que mediación Pero en uno Que mediación Dos Y no sé qué Que 25 millones de pesos Que injurias De hostigamiento Y quedó todo en la nada Ahora, qué increíble Volviendo al tema De que siempre hablamos Los periodistas esto Los periodistas del otro No hablo de Martín Redrado Y la propia Luciana Salazar Ha filtrado Y ha enviado Y ha contado Hasta el hartazgo Su relación con Martín Redrado Son etapas Vos lo entendés Son etapas, Gustavo Son etapas No, yo le quiero Hacer una pregunta a La Roca A ver Porque recién Cuando terminó la nota Dijo Luisana Luisana no No, Luciana Que ya estaba con el tema La mudanza ¿Se mudó finalmente Al edificio de tu amiga? Ah, contanos vos 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 Tengo unas cuantas amigas Que viven ahí Ah No, yo mientras Ustedes hablaban Yo estaba con el otro celular Sacando la cuenta ¿Y? Porque entre lo que salen Las expensas en ese edificio Sí Más el alquiler De esos dos departamentos Que están unidos Sí Qué espectáculo No me dan los números Para nada ¿Quién pudiera? Roca ¿Estamos hablando De un departamento así? De Yató De Puerto Madero, ¿no? No, el del otro Ah, el del otro No, no, no No, es acá el de Barrio River Claro Claro Que son dos departamentos Hecho uno ¿Cuántos metros cuadrados Puede ser? Y gigante debe ser Y trescientos Están en cuatrocientos Y piquitos Muchos Uf Pero va a tener Para patinar por toda la casa Patinar Y bueno, mi amor Tiene su casita ¿Cuánto más o menos? ¿Cuánto se para De expensas ahí? ¿Sesenta? Y están entre unos sesenta Y setenta mil pesos Por dos Si no están más ahora Por dos, ella Bueno, chicos Trabajó mucho Imagínate por dos Trabaja mucho Va a trabajar Ahí no te hacen precio No, claro Dos por uno, ¿no? No te hacen precio No, no Qué espectacular Bueno, pero vieron Que no quiere hablar de red Es una etapa No, ya concluida Quizás esto Se manejan entre ellos Hay convenios A veces es necesario hablar Otras veces no Pero ahora está todo arreglado Está todo arreglado El otro día Cuando estaba Puso en Twitter Ja, ja, ja Mirá vos El guillo que tira Dice Viendo el episodio 5 De la segunda temporada De Luismi Y vocaliza Con el ruido de moto Me trae Me trajo Lindos recuerdos Claro Bueno, yo les cuento Una cosa cortita Por favor De Luciana Salazar Y de Luismi Que ya una vez Nos encontrábamos divinas Luciana Me dice Está todo Ella me contó Está todo depiladito Me contó en una fiesta Fue ahí que lo conté Que lo levantó Buen dato Buen dato para la fanática De Luismi Exacto Lo conté en el programa No sé si dónde estaba Siempre listo No me acuerdo Limpito entonces Y lo levantó Clarín Todo porque me lo contó Luciana Luciana te va a ir fantástico En la academia Nosotros te apoyamos No sé todos Porque acá Vamos a ver cuando Marcelo le pregunte Porque Marcelo le va a preguntar Pero ella ya sabe Ya sabe a lo que va Rechamos este momento Antes de la nota Para mandarle un beso grande Que nos está mirando Marina Calabró y Coca Que está con su hija Así que Marina Y Coquita Un beso ¿Qué? La Barbie también Y la Barbie Le mandamos un beso a todos Genia Marina Genia divina Siempre nos destaca En la radio Muy generosa Gracias Roquita ¿Te parece Vamos a una joven rubia Que hizo su paso Por el bailando Por lo de Guido Ahora está de vuelta ¿Te parece Si vamos a ver Ailén Bechara? Vamos Dale Aylu ¿Cómo estás? Tanto tiempo Tanto tiempo Es verdad Es un montón Un beso para todos Bueno ¿Cómo viene tu año? Te vemos laburando bastante A full Sí, la verdad que volví El año pasado Estuve guardada En plena cuarentena Y ahora volví Con muchas ganas Tenía muchas ganas De estar en la tele Un poco No estoy fija Pero estoy viniendo Todas las semanas A lo de Guido Así que contenta En las redes También te vemos Muy activa Subiendo fotos Diciendo Este es mi cuerpo real Demostrando Que hay que mostrarse Tal cual es Y está bueno Sí, bueno Sí, también El año pasado Empecé como Como mostrar un poco Más de mí Y la parte esa Que tal vez Nadie conocía Pero sí Mostrándome real Y realmente Como soy Y bueno Fue una movida Que se armó Como en todo el mundo Y la verdad Que estuvo buena Está buena Para empezar A aceptarnos Como somos Y mostrarnos reales Así que Así es Ay, Lu Te consulto Por esta convivencia ¿Cómo fue Un contrato de convivencia? Porque pensamos Que se habían casado Con tu pareja Pero no se casaron Sino que fue De convivencia Sí, no, no Contrato no Fue Fuimos al registro civil Y es una unión convivencial Unión convivencial Perdón Porque bueno Sí, justamente Queremos viajar Y bueno Y una cuestión Del nene De la ciudadanía Bla, bla De cosas Es lo que nos permite Viajar en familia Pero más que nada Fue por eso Pero igual contaste Que te gustaría Y que hay planes De casamiento Sí, siempre los hubo Bueno, es bueno Es agarrar la pandemia Pero bueno, sí En algún momento Nos encantaría casarnos A mí me encantaría Quiero entrar de blanco Pero bueno Es todo medio futuro La propuesta todavía no estuvo Sí, lo hablamos Libremente Pero bueno Hoy no se puede Lo que queremos hacer Así que esperaremos Tu nene Está gigante Contaste que Le gusta hacer Colecho Ah, sí, obvio Y a mí también Me encanta La verdad que Sí, duerme Todas las noches Con nosotros claramente Tiene su habitación Su cama Pero no le gusta Y bueno Es chiquito Ya va a salir Cuando sea más grande Y lo disfrutamos un montón Qué linda Hace mucho que no la veía A Ailén Mechara Linda, bonita La veía cuando estábamos antes Y bonita Sí Y baila bien ella Así que también Baila bien Ahora Ailén está En España Se fue con Agustín Jiménez Que es su pareja Es representante de jugadores Y por esto Ella lo que hizo Fue un contrato De convivencia Porque a veces No podían viajar Y resguardan Algunos derechos Porque no están casados Y por eso Pasaron por el registro civil Está muy contenta En España Sube fotos Con su hijo De tres años Que es Francisco Muy bien Claro Es como una unión convivencial Unión civil Pampito del Viviente O Viviente en el Puerto Madero Viviente en el Puerto Madero Claro Y además eso también le sirve Por el tema de la ciudadanía Y todo eso También quieren sacar Y para el seguro de salud Claro Para el seguro de salud Y ella está con Guido ¿No es cierto? ¿Participa en lo de Guido? Ella ha estado en algunas participaciones Cuando está en el país Ahora está por trabajo Lo acompaña a su pareja Y ella quiere estar más En la crianza de su hijo Recordemos que hace tres años Que lo tuvo nada más Ah Roquita Entonces me parece Que se va a quedar más en la casa Por un tiempo ¿No es cierto? Con su hijo Ailén Lo que sucede Que el trabajo del marido Hace que durante mucho tiempo Ellos no se vean Porque el trabajo del marido Justamente Es la compra y venta De jugadores Los contratos Y a veces Yo les digo Porque en una época Hablaba mucho con Ailén A veces pasaban dos meses Tres meses sin verlo Claro Entonces ahora Que hay un chiquito de por medio Y un hijo Claro Se van juntos Porque si no La criatura está Dos, tres meses Sin ver a su papá Claro Para compartir tiempo Así que me parece estupendo Ella ya va a tener tiempo De volver a su profesión Más adelante Sí Lo que dice Roca Tiene que ver con que Tuvieron una mini crisis Por esto del distanciamiento Él está mucho afuera Y ella ahora quiere A acompañarlo más Así que apuesta por la familia Eso es importante Apuesta por el amor Bueno Me parece perfecto Ailén Buena decisión ¿No es cierto? Para estar con su marido Y su hijo Fabi Bueno nos vamos con un galán ¿No es cierto? Un ganador del bailando Es cierto Galán y conductor ¿No es cierto? El señor Nico Okiato Lo vemos Nico Okiato ¿Cómo le va tanto tiempo? Lindo verlo Muy bien ¿Y usted? Bien No tono Bien ¿Cómo estás vos? Me enteré por ahí Que te vas para Telefe Están ahí viendo No estamos No hay nada certero Hay lindos proyectos Que ojalá salgan a futuro ¿Cuál es la idea? ¿Qué tienes ganas de hacer? ¿Va a hacer un programa Como el que hacía Guido El último pasajero? No, mira Realmente Viste No me gusta ni contar Ni Está bien Hace bien Yo me gusto Para contar lo que quieras No, no No hay nada certero No hay nada certero Pero contento Por ahora haciendo wifi Haciendo mi programa de radio A la mañana Y eso Bien ¿Cómo está la vida de soltero? Muy tranquila Muy tranquila Sí Soltería y pandemia Mucha tranquilidad Con tu ex Buena onda ¿Quedó todo bien? ¿Hablan de vez en cuando? ¿Se mandan mensajes? ¿Con Flor Viña? No, ahora hace mucho Que no hablamos No, no, sí Se dijo que se quieren Que se aman Pero como que Ya eran como hermanos En el buen sentido Que se querían mucho Pero por ahí Estaban por caminos diferentes Sí Es un poco así Nos queremos muchísimo Somos como familia Siempre lo fuimos Y es la verdad Sí ¿Vas a ver el Showmatch? Que te fuiste de ahí Por ahí tenés ganas de verlo La verdad lo que era yo Sí, obvio Es un gran Pero vamos a mirar ¿Te gustaría ir a algún ritmo? No, pues Eh, pasa que No sé yo Muy difícil Ahora en la academia Es complicado Tenés que invitar Vos decidieron la ruta Y dijiste que hago acá ¿No? Difícil No, pero la verdad Que es una propuesta tremenda Y le va a ir bárbaro Seguro ¿Tenés ganas de volverte a enamorar? Preguntón Por ahora estoy muy tranquilo Sí Me encanta Bueno Nico se conoció con... Flor Con Flor Acá En un reality Acá Y me encanta Que tenga esa buena relación Porque son esos noviazgos De jóvenes De chicos que empezaron Sí, fueron y vinieron Muchas veces ¿Querés que diga mi maldad? Decí lo que sentí Lo que escuchás Escuchás la maldad de Pampito Del día Del día Le hace así Decilo, decilo No, que recién hablaba Nico Chiatto De la academia ¿Vos sabés qué? Me cuentan que cuando lo convocan A Nico Chiatto Para la academia Claro, lo convocó El Chato y Jope Los dos productores Más importantes de la FLIA Dice que llegó Con un poquitito de humo De Nico Chiatto Como que les habló Una hora y media De los ganadores Del gran conductor Que era él El proyecto que tiene Claro Que él ahora no podía Dedicarse a la academia Porque él era un gran conductor Dice que Jope y el Chato Lo dejaron Que hablara Que hablara Y le dijeron Bueno, está bien Le dice Nosotros te llamamos Porque ganaste Porque si no Tampoco tenías mucho Para ofrecerlo Ah, ¿en serio? Chico, es muy fuerte No, lo que pasa Es que lo dejaste Ni como decir Chico, yo soy un gran conductor Yo soy un gran conductor Lo que tiene que ver Con esto Es ser más agradecido A un lugar Que te dio La visibilidad Que lo potenció Y que correspondía Que él siguiese este año Me parece que también Como cachete Sí, pero la forma Lo que pasa Es que me parece Que la humanera Me parece Fue como que les habló Les habló Los gran conductor Los otros dos lo dejaron ¿Viste? Vale, vale Seguí, seguí Ahora tenían una horita Para perder el chato Y Jope Porque voy a dejarlo Hablar una hora Bueno chicos Suerte para Nico Kiatto Te deseamos lo mejor Nico Kiatto Tengo que ir a buscar producto Roca, ¿sabes lo que te voy a contar ahora Además del producto? ¿Sabes quién te manda saludos Que nos mira siempre? Roquita, ¿me escuchás ahí? ¿Estás ahí Roquita? Mirta Legrán Hoy me volví a comunicar con Mirta Te mando un beso grande Y yo estoy feliz Que me volví a comunicar Con Mirta Que yo estaba bloqueado Por ahí Ah, como Monti Claro ¿Qué pasó? La queremos a Mirta Me dijo que ella es incapaz Que habrá apretado una teclita Así que después Bueno, te mando un beso grande Porque es lo más importante Y yo estoy feliz Que volví a hablar con Mirta Roca, y como te decía Al comienzo del programa Bueno, mañana a las 9 Comienza Marcelo Tinelli Hay muchas figuras Gran expectativa De la apertura ¿Cómo va a ser? Ya el chatto nos contó Que va a ser más corta La parte de baile Tinelli estuvo dando Varias entrevistas En una de ellas Él dijo que con un piso De 10 puntos de rating Para arriba Está contento Que él siente que hoy No son la banca Y que van más de punto A competir Y con ese rating Está contento Sí, también decían Que estaban empezando Como de atrás Porque había muchos programas Especialmente en el canal De la competencia Que ya estaban Instalados Entonces sí Les iba a costar Pero bueno Que eran optimistas Y bueno Vamos a esperar El book mañana Chicos, bueno Ahora, Roquita Seguimos debatiendo Pero vamos a la primer nota De este pack Ah, ¿querés decir algo? Sí Perdón Sí, quería decir justamente Que es una estrategia estupenda La de la gente de la academia Comenzar a las 21 Porque en realidad Toman un pedacito Del noticiero De Telefe Después viene Doctor Milagro Que es una novela turca Que le va muy bien Y hasta las 10 y media Que empieza Masterchef Ya llevan ellos Una hora y media Entonces Como decimos nosotros Habitualmente en la jerga Con toda la carne En la parrilla Puestas de 9 a 22, 30 Bueno Pueden hacer una estupenda Una estupenda diferencia Esperemos que les vaya bien Obviamente Sí, lo esperamos Igual yo en mi caso Les cuento Lo voy a empezar a mirar Un poquito más tarde ¿Por qué? Porque miro bendita Chicos Vamos a ver a Julieta Nahir Calvo Dale Julieta Nahir Calvo ¿Cómo le va? Tanto tiempo Long Long Channel Ay, ¿cómo va? Bien, ¿todo bien? Bueno, yo también Acá, perdón la facha Pero recién salida del ensayo Es una mezcolanza de texturas Me gusta porque en pocas horas Esta nota sale sábado o domingo Abrir la pista Abre Ay, mirá En fan club Gracias chicos La rompieron Ocho Se sacaron Bien Abrís Marcelo vuelve con todo Julieta, a ver Sí, buenas noches América Se abre la pantalla Y ahí ya directamente Caca líquida ¿Estás nerviosa? ¿Sí? Sí Usted dice No sabes todo Dicen acá los nervios Pero con tanto show Que tenés encima Con tanto teatro Desarrollo Pero eso nunca se pierde Ojalá en realidad Que a mí tampoco Nunca se me pierda Porque también es lo lindo De dedicarte a esto ¿Viste? Sentir esa adrenalina De lo nuevo De esto totalmente Es nuevo para mí Porque por más que yo Haga teatro Y comida musical Y bla Nunca te terminás De acostumbrar a ese nivel De exposición Me parece Estás como ahí Con el alma Desnuda Sí, total ¿Sos buena bailarina? Al 1 al 10 Ponete un número No, ni en pedo Pongo un número A mí Mi coach me dice Que soy cínica Porque yo le digo Que no soy bailarina Y él me dice Sos una cínica Pero porque Yo no es que digo Soy bailarina Porque tengo formación De bailarina Es porque lo tengo Como complemento Para mi actriz Y he tomado mis clases Y me encanta bailar Y lo disfruto mucho Debe ser una buena pregunta ¿Tenés oído? Sí, sí Eso sí No, pero hay gente Que tiene oído Y después No preocupás Oído es el ritmo, ¿no? Sí, claro Sí, obvio Pero bueno Es un conjunto De muchas cosas Pero bueno Es todo nuevo El jurado también es nuevo Y van a ser las primeras De evoluciones O sea, realmente Es un programa Con mucha expectativa Julieta, yo creo Que vos vas a cambiar Todo Porque dicen Que el que abre En realidad no dicen Lo vemos en la historia Y hacia atrás Que el que abre el certamen Nunca gana Y vos vas a ganar ¡Ay, amor! ¿Grabaste esto, Néstor? Esto, por favor Bueno Vamos a ver Ahí quedó la predicción Vamos a ver qué hacemos Y la última que te hago Porque viste también Como es el mundo nuestro Que ya te estamos Inventando romances Pero vos sos una mujer Con novio Pues te estabas vinculando Con tu bailarín Con el polaco Que te dijo Hola, ¿viste? Como es estas cosas No, tremendo La del polaco No la sabía Pero la de Gonza Sí, porque me llegó Que no sé quién lo dijo Y no, no Nada más lejano Lo voy a desmentir Acá como en la mesa de Mirta No Estoy muy feliz Enamorada De mi novio Rolo Le mandamos un besito Bueno, gracias por todo Gracias Vamos a ver seguido Espero que sí Y buena onda A lo mejor te dije eso Mirá Siempre buena onda Chau, chau Chau, chau Mickey Mouse Claro, dieguito Comprendedor Y ella está muy enamorada Hace ya un tiempo Que sale con él Así que apuesta Por esta relación Me gusta entonces En ese bar Se reunieron Todas las estrellas Sí Ella las recibió A todas las compañeras El elenco Contra la gente Las estrellas del elenco De la novedad Se llama estrellas Las estrellas, claro Sí, sí, sí Las que quedaron amigas Claro, quedaron muy amigas Se las recibió a todas En el bar del novio Que tiene una vista maravillosa Del río Tiene varios Tengo una maldad Otra maldad No, viste que cortita Una maldad suave Viste que ella va a ser La que abre la pista Ya hay una celosa ¿Quién? Karina la princesita Te iba a decir Karina Claro Quería abrir Porque viste que Karina Es como la figura Del certamen Ella está en el medio De todas las marquesinas La ponen a Karina Y a la vieja Ella como que Que se enojó un poquito Que tiene razón Porque podría haber También abierto Karina Entonces le dieron Una información que tiene Gus Le dieron los reporteros Exactamente Vuelven los 90, Roca Así que van a ser Las reporteras Karina la princesita Como para darle algo De esta apertura de mañana Y la otra es Patricia Sosa Chicos Y Pampita No basta participar también De la apertura Si un tango va a ser Un tango Un tanguito Igual la apertura Es mucho más corta Y también hay que decir Que va a estar Guillermina Valdez En la apertura Estuvo grabando Algunas cosas Me encanta todo lo que Han contado Roca Y nos vamos a un muchacho A Ulises Bueno Dale Para mi la pareja Venimos bien con el canto Venimos bien con el canto Venimos bien con un poco de baile Pero bueno El cuerpo es que no entiende Un poquito nada Pero vos que sos una Enzimia bailarina Que la tenés muy clara Esto de ensayar mucho tiempo Está bueno Pero después viste Como son las ganas Que no tenés mucho tiempo Ahí como lo ves Y ese es el tema Por el momento Venimos bien Porque ensayamos Ahora estamos ensayando Dos ritmos paralelos Pero bueno Hay que ver cuando Se empiezan a superponer Que son tres o cuatro Y ahí vamos a ver La realidad de todo ¿O no? Esperemos Esperemos que lleguemos En ese momento Pero viste que acá El certamen Tiene que ver el baile Pero más que nada La gente La onda de cada uno El rating Me parece que ustedes Tienen carisma Tienen onda No es solo baile Es que nosotros Le apuntamos a la gente Nosotros le apuntamos a la gente Nosotros somos pueblo Nosotros venimos a divertirnos Nosotros Y a pasarlo bien Y que bueno La gente tenga la oportunidad En esta época de pandemia De que ha estado privada De vernos a nosotros Tanto sea en el show O como se sea Pero sigue nuestra Nuestra forma de vida Y nuestro estilo de vida Y bueno Hoy tener el reencuentro A través de la pantalla Del 13 Creo que va a ser Lo que va a dar Que hablar Ahora todo es muy lindo Todo es espectacular Pero están preparados Para el certamen Porque no es solo baile También dimes y diretes Es Mira lo que está pasando Envidia de acá Allá Bolonqui Jurados No, no Nosotros no estamos preparados Por eso Bueno, prepárense entonces No Todo dice que no Pero después dice Ah, jueza Esa, decíle No, nos vamos a preparar No tienen problema Es parte del show No, es parte del show Y bueno Lo importante es estar fuertes Entre nosotros Y nada Armar un escudo Importante Es importante el tema Del escudo A ustedes no les va a pasar Porque veo que están Consolidados en el amor Pero viste que muchos Vienen al certamen En pareja Se van solteros Algunos vienen solteros Se van en pareja Ustedes van a llegar Casados Mirá lo que les digo Ojalá 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 Lo dijo ella Lo dijo ella Primero Desde que yo Vamos Eso es una buena Sos bueno Sos bueno Me encanta Ulises Es bueno Porque va a dejar Por un tiempo Me encanta Bueno Los recitales Y todas esas cosas El canto Muy talentoso Me parece que va a asombrar De las figuras También importantes Que tiene este año El certamen Y acompañado por su novia Es un tipo que la rompe O sea en el interior Del país La rompe Acá también Pero en el interior La rompe mal Roquita te intriga un poco Para mí sí Porque no me lo imagino A él bailando Si bien hace sus shows Y todo Es muy carimático Muy carismático Ulises Muy Y es una estrella Realmente en Córdoba Y en todo el país Obviamente Quizás en Buenos Aires Se lo conoce más Como el hermano de Rodrigo Y también como músico Pero quizás Le pasó Le pasó también a Rodrigo Rodrigo El verdadero trampolín A la fama Llegó acá en Buenos Aires En realidad Pero no porque Córdoba No se lo merezca Córdoba lo hizo Tan famoso Para que pueda llegar A Buenos Aires Pero bueno Es como que acá Está Es el gran trampolín Creo que la academia Va a ser un gran trampolín Para que Ulises Llegue a todos los hogares Porque hay mucha gente Mayor O no tan mayor Que no sigue ese ritmo De bueno El estilo musical Que él tiene Entonces Va a entrar desde otro lugar Así que está muy bueno Lo que va a pasar Ahora sí Esa tonada cordobesa Que yo amo Amo Esa tonadita cordobesa Lo que me cuentan Roca Es que él es justamente Una estrella Y tiene los pies Sobre la tierra Y que fue todo lo contrario Nico Quieto Fue un tipo Que fue muy sencillo Al hablar Cerró rápido Incluso una de las primeras parejas Digamos en sumarse A Showmatch En la academia Otra de las figuras Que apuesta mucho Tinelli Pero en cuanto A lo que es la televisión Que está en la apertura Es Jay Mamón Que también va a participar Va a estar ahí En la apertura Me parece bárbaro Roca Tengo que ir a la próxima nota Una periodista Una colega De otro género al nuestro Es Débora Plager La vemos Débora Recién salía de entrenar ¿Cómo te está yendo? Estoy reventada Estoy muerta Ensayamos una hora y media Intenso, ¿no? Sí Y que se fije en las manos Mirá, mirá Voy a mostrar La primera marca de guerra Que es esta ampolla Observala No estaba, ¿eh? Acá Pau y Nico Dan cuenta de que esto es nuevo No puedo contar por qué Pero hay algo que hacemos Que requiere mucha fuerza En los brazos Y agarren las manos Y bueno, ahí la tengo Un poquito averiada Creo que vamos a ver El costado más sexy De Débora Plager Porque tú vas ahí piscando Un poquitito Ah, ¿ves? Qué linda Sí, no sé si tanto sexy Como Son destrezas físicas O no, Bar No sé, Pau Sí, destrezas físicas Hace cosas vertiginosas Más allá de que ella No es bailarina Ni acróbata Se anima Se animó a hacer Bueno, ahí en las manos Está La muestra El trabajo Claro, lo que hace Porque aparte es muy estudiosa Que es lo que van a ver No baila Es verdad No baila Pero es muy estudiosa No, no baila No baila No baila Nunca bailó Es verdad No bailo Pero estudio Entonces yo le pregunto a los chicos A ver Explícamelo Explícamelo otra vez Contame cómo esto Lo tengo que sentir en el cuerpo Y pasame el audio De la música Y pasame el video Y yo lo miro 24 mil millones de veces Para saber en qué compás va cada paso Y así como que primero lo fijo en la mente Porque por ahí yo estoy más acostumbrada Al registro intelectual de las cosas Que pasarlo por el cuerpo Entonces una vez que lo tengo acá De a poco va fluyendo Las primeras O sea, si ustedes contaran los primeros ensayos Lo que fueron No lo vamos a decir No lo vamos a decir No vamos a contar eso Nunca diremos los primeros ensayos Que se queden con lo que van a ver el martes Si Dios quiere Y ahora entendí Lo que es la disciplina de la danza Lo que son los profesionales Los años que llevan ellos estudiando ¿Cómo cambió el cuerpo, Débora? ¿Sentís que con otra energía? Hay cosas que van pasando Es muy pronto para decirlo Pero sí Tengo un registro de mi propio cuerpo Que ellos me enseñaron a tener De cada músculo De cada extensión De hasta el último dedo En el brazo Es parte de nuestro movimiento Y te juro que eso para mí Es una ganancia Que me voy a llevar Por siempre El tiempo que sea que esté acá Pero me la voy a llevar para mí Son los segundos, ¿no? En debutar Por ahora creo que sí Por ahora sí El martes no nos dijeron todavía el orden Pero sí Primer día de la academia Ahí estaremos Nervios Mucha suerte Gracias Un beso enorme también a Susana Espero no desfraudarla Porque bueno Yo sé que ella tiene una visión particular De esto Que para mí Es un desafío Un juego Y creo que No se pone en juego Nada de lo que es Nuestra trayectoria profesional En la otra parte Que es el periodismo El periodismo de actualidad política Me parece que está bueno Yo lo estoy disfrutando el proceso Su querida Bueno, ahí estaba Débora Con la coach Que es fantástica Con el chico Que es muy talentoso Y te respondió Débora Plagera A tu comentario De la vez pasada Exactamente Eso quiere decir Que nos miran Y nos miran los colegas Ella sabe muy bien Nos conocemos de hace muchos años Ella sabe muy bien El respeto Que yo siento por ella Por su trabajo Sí, claro Por su intelectualidad Es una mujer sumamente dedicada Es culta Pero Bueno Que yo opine Que O sea Quizás Como profesional La estoy cuidando Pero Es como si me dijera Bueno Yo quiero jugar No sé Al rugby De mujeres Sí Y bueno Yo le voy a decir que no O yo le diría No es lo que mejor Te puede Servir Pero Si tiene ganas Como en esto Ella tiene ganas De ir a bailar Me parece perfecto Esta nota fue Un día antes Así es De que ella tenga La fisura En su costilla Porque Aparte les aclaro Que ella es una gran deportista Es una mujer Que tiene un cuerpo esbelto Porque justamente Ella Le apasiona Hacer gimnasia En su casa Tiene un cuerpo Ahora Antes lo hacía en un gimnasio Sabe muchísimo De cómo manejar su cuerpo Pero No es lo mismo Que bailar Entonces bueno Nada Yo le deseo Lo mejor Sí, claro Y ella sabe muy bien A qué me referí yo Cuando Traté de Dar mi Mi concepto Para cuidarla Pero bueno Si se quiere dar el gusto Me parece perfecto Roquita Y yo le digo En el buen sentido Débora Rebolear las caderas A bailar con todo Puede decir Quiere que lo haga Así está bien Roca Tenemos que pasar A una nota Ella es como un ícono Ya de la revista La pondríamos Roca En los grandes nombres De la revista Violeta Montenegro Moria Casanet El Rojo Y no puede faltar Presentar a la Roquita Sí, es una gran vedette Sí, claro Una gran vedette Una mujer que A ver Ha despertado Le ha quitado el sueño A muchos caballeros Muchos caballeros Y la calle Corrientes Realmente La recorrió Casi en todo su teatro Cabeza de compañía Durante muchísimos años Es la señora Adriana Aguirre Hola Adri ¿Cómo te va? Hola Adri Hola Su ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Acá en la cama Haciendo reposo Bueno chicos Muchísimas gracias En primer lugar Por estar con ustedes Estoy muy feliz Susana Sabes como te respeto A todos Realmente Los respeto Los admiro Y los quiero De tantos años ¿No? Sobre todo a vos Susana Que hace muchísimos años Que nos conocemos Sos una gran periodista Y te respeto particularmente Gracias por venir Adri No, por favor Nos alegra verte bien Vos sos una profesional Sabemos que estás Atravesando unos dolores Feos Sin embargo Te estamos viendo Espléndida Horribles Espléndida Maquillada Con buena actitud Claro Nosotros Los que sabemos De esto Sabemos que Debemos Aunque nos duele el alma Salir maquillados Salir preparados Para no dar Un feo aspecto Porque esto es imagen Esto es televisión Así es Y los domésticos Son los peores Son los peores de todo Y esto comenzó En el verano Y quiero que vos Desarrolles Qué es lo que te fue pasando Porque sé que pasaste Por el quirófano Y todo Te escuchamos Mira Nunca Nunca jamás En la vida Entonces no sabía Realmente Lo que se sufre Con un accidente De trabajo Lo que sufre El cuerpo Y cuando pasa El tiempo Como en mi caso El día 25 En trasnoche 25 de enero Madrugada del 26 Haciendo un loco Super show Con Torri Y cuatro bailarinas Haciendo un número Musical Con la sala Llena de gente De acuerdo al cupo Que teníamos Un cuadro de tributo A Maradona Y así Al más Mejor estilo Sergio Dene Para hacer gráfica Yendo para atrás Pero bailando Caigo Peso muerto Me engancho No sé Con la zapatilla Porque estaba con zapatillas Y me decís Un taco No Zapatilla Me engancho Un tablón desprendido O un agujero En el escenario Algo fue En el escenario Que me enganchó Y que me hizo Caer De espaldas Al caer de espaldas Yo caigo Con los glúteos Primero ¿No? Me salvan Me salvan Los huesos Las prótesis Realmente Me salvaron los huesos Que se destruyeron Ahí adentro ¿No? Al margen Del desgarro muscular Que se produjo Bueno Todo Coloco las manos Coloco las manos Para un acto subconsciente La sala atónita De gente Estaba terminando El cuadro musical De tributo a Maradona Pongo las manos Pongo las manos así Y la pierna Como vos ves En tantas películas Hace este giro Hacia atrás Y pega Del costado Y pega La parte externa Que produjo Una tendinitis Una tendinitis En la rodilla externa Esta tendinitis Siempre Lo mismo Que el glúteo Que ustedes Tendrán fotos De los glúteos Con los hematomas De este tamaño La inflamación Era tres veces No sé La cabeza de un pelado Para decirte algo ¿No? El hematoma enorme Ese hematoma enorme También Con el tiempo Fue metiéndose Sangrando Hacia adentro Porque Lo que ocurrió Que el glúteo Mayor Se desgarró Como se desgarra El glúteo mayor Sangra Al sangrarse Con el líquido Inflamatorio Que se había Por el golpe Formado esa noche Este Comienza A formar Los coágulos Laminares Esos coágulos Se te pianta uno Y perdés la vida Eso ya es sabido Eso ya es sabido Va a parar A cualquier lado Es lo mismo Que tengo acá En la pierna Aún En el día de hoy Desde el día 26 Madrugada Del 26 de enero Hasta hoy Tengo esto Además Está infectado Porque lógicamente Al tener tanto tiempo Los coágulos Allá adentro Sanguíneos Que es inoperable Acá porque está Pegado al músculo Y un tajo En el músculo Me dejaría renga Entonces Estoy con antibióticos Hasta la cabeza Y el dolor Que te produce Una infección No se lo deseo A nadie Realmente Camino dentro De mi casa Estoy como una prisionera De arresto domiciliario Y el dolor Que yo tengo Lo tengo en el alma Susana Mira Y no quiero llorar Porque estoy con psicólogo He tomado psicólogo Hace un tiempo largo Vos me conocés Como una mujer fuerte Aguerrida Luchadora Yo soy una guerrera A mí nadie Me regaló nada En la vida Todo lo que tengo Lo tengo Por derecho propio Por trabajo Porque me lo gané Con el trabajo El reconocimiento Nunca llegó Esperé Una Un mes entero Una llamada Del señor Torri Un mes entero Un audio de voz Que me dijera Adriana Me enteré Por los medios Aunque sea A pesar de que rebotaba Por domicilio desconocido El domicilio de trabajo Que estaba trabajando Donde se le mandaron Los telegramas Colacionados Con mi abogado Después que me cansé De esperar Mis dos abogados Alejandro Paglilla Y Francisco Turzi Que son especialistas En derecho laboral Decidimos hacerle Una demanda laboral Entonces le mandamos El 16 de marzo Aproximadamente A su lugar de trabajo Que era el teatro La campana Donde ocurrió El accidente Porque digamos Que el primer responsable Es la persona Que te contrata O sea El señor Torri Llamado Acá está la demanda El nombre real Del señor Torri Es Perdón Este Es Ernesto José Manuel Palenzuela Ahora te voy a leer Esto también Que es la demanda ¿No? Bueno Le mandamos Vienen de vuelta Por domicilio desconocido Le mandamos a su Le mandamos 14 telegramas Colacionados Al domicilio fiscal De vuelta Domicilio desconocido Al domicilio Donde él vive Realmente Y todo está chequeado Por la agencia De investigaciones De mis abogados Chequeado Fiacientemente Con su foto Con su huella digital Donde vive Realmente Mandado de vuelta Por domicilio desconocido No ha aparecido No ha aparecido en ningún momento En ningún momento Dio la cara Entonces ¿Qué hemos hecho ya? Estamos en En la conciliación Estamos en el proceso De la conciliación Que te la voy a tener A juicio Ya tenemos Ya tenemos Primero Las tres conciliaciones Que son obligatorias El proceso previo Exactamente Mi amor Ya tenemos Como turno Seclo Se llama Para el asunto Adriana Aguirre Contra Palenzuela El seclo Palenzuela Ernesto José Manuel Sobre daños Y perjuicios Inconstitucional Ley de riesgos De trabajo Conocido vulgarmente Como ART Que el señor No tiene No contrató Para este verano Y esto me lo dijo La agencia De investigaciones Fecha de audiencia Seclo El 9 de junio Del 2021 9 de junio Del 6 A las 15 horas La conciliadora Es la doctora María Cecilia Montovano Va a ser virtual O sea que esta dirección Uruguay 39011A No No corre Va a ser virtual El señor Torri Conocido vulgarmente Como Torri Ya habrá sido Notificado ¿No? Y con Digamos Con Con lo que le corresponde Para poder Ponerse en contacto Con el acta Correspondiente Con el acta Correspondiente Hay dos teléfonos Para que se pueda comunicar 43 72 94 95 Hay un celular también Para que se pueda comunicar 11 23 44 32 32 Hay un mail De la conciliadora La doctora Montovano Que es conciliacionesmontovano Arroba gmail.com Para que él mismo O sus abogados Se comuniquen No puede decir Que no está Notificado Porque ya lo han notificado De este seclo No podemos dar la clave Porque nosotros Primero porque es confidencial No, no Escuchame De Susana Sin quitarle Sin quitarle importancia A esto que estás diciendo Que es Es justo Aparte Y te lo mereces Un reconocimiento Por parte de quien te contrató A mí lo que más me interesa Es Es que yo he gastado He gastado Fortuna en dólares Fortuna en dólares Ahora ¿Qué es lo que te dicen? ¿Por qué? ¿Qué otro tratamiento Se puede hacer Para sacarte Esa hematoma Que es el único problema Que estás teniendo En este momento? O aparte del hematoma De la pierna Tenés Otros Otras hematomas Otros problemas No Los de los glúteos Yo acudí Lo conocés muy bien Al doctor Alberto Ferriols Que hace cirugía Reparadora Y reconstructiva La ha hecho en distintas Y la sigue haciendo En distintas partes del mundo Recuperando labios leporinos Es una genialidad en lo suyo Como habrá algunos otros también Pero yo recurrí a él Con mucha confianza Él fue quien me operó Los glúteos de urgencia Cuando vio El día 3 Me entrevistó el 1 El día 3 Vio la ecografía Y vio todo lo que había ahí adentro ¿No? Y el riesgo que se corría No lo cubrió mi cobertura médica Porque no había tiempo Entonces me operó Donde consiguió Y donde él opera Que me han atendido Maravillosamente bien En el sanatorio La Providencia Tuve que pagar todo Tuve que pagar Instrumentadora Anestesista Cardiólogo Asistente Pagué todo Las prótesis 2.000 dólares Pagué todo Entonces necesito Que me devuelvan ese dinero Porque yo Mis ahorros Los estoy gastando En tanto Vivir sin trabajo 9 meses el año pasado Sin trabajo Ahora sin trabajo Nuevamente Los actores No tenemos trabajo No sabemos Cuando vamos a tener trabajo Entonces Mis entradas de dinero Que viene por otro lado Este En este momento No se están produciendo Estoy llegando al fondo Tocando fondo Necesito que el señor Torri Que dice que ayuda A tanta gente ¿Cómo es que a mí No me ayuda? Susana ¿Cómo es que a mí No me ayuda? Yo subía al escenario En las tres oportunidades Reclamándole todos los días El contrato en blanco Por actores Porque pertenezco A la Sociedad Argentina De actores Que nunca me lo presentó Nunca me lo trajo ¿Entendés? Y sin embargo No falté a trabajar Un solo día Mi estado de ánimo Es terrible Y los médicos me dicen Los glúteos Vamos a ver La reparación Digamos estética Todavía tenemos que esperar Un mes más Tenés que volver a hacer gimnasia Para ver si el glúteo Que quedó más alto Que el otro Por el desgarro Y el atrofiamiento Se nivelan Y si no se nivelan Va a haber que poner Unas inyecciones Que también son importadas Y que tendré que pagar yo No es justo ¿Entendés? Valen fortuna Todo lo que se importa Valen dólares Es muy injusto Todo esto Todavía los glúteos Me tienen que dar El alta Para ver si han quedado bien La pierna Vos ves como está todavía Infectada Como el primer día ¿Entendés? Y estamos hablando Del 25 de enero Del 2021 O sea Llevamos meses Llevo meses Con esto ¿Comprendés? Llega un punto Que uno ya se quiebra Se quiebra Se quiebra Y los médicos Te dicen Paciencia Paciencia El dolor te desquicia El dolor te desquicia El dolor te saca de eje Ya lo sabemos Sí Claro Pero ¿Qué es lo que te dicen Los médicos Te dicen Faltan meses ¿Por qué eso quedó? Faltan meses ¿Pero por qué eso quedó Estacionado? Porque tuvimos que interrumpir Porque recurrimos Para no operar Recurrimos a la kinesiología La kinesiología Lleva mucho tiempo Para destruir Los coágulos laminares ¿Pero qué pasa? Lleva tanto tiempo Tanto tiempo Que puede ocurrir Que un bichito Entre debajo de la piel Y te infecte Justo el nido El nido De alimentación De este bichito Son los hematomas ¿No? Y bueno Estoy hasta acá Antibióticos Y cosas para el estómago Para que no me joda Y la verdad es que ¿Qué te puedo decir? Los médicos me dicen Tenga paciencia Todavía falta unos meses Falta unos meses Todavía falta unos meses O sea que además Si pudiera trabajar No puedo trabajar ¿Me entendés? Si pudiera trabajar No puedo trabajar Estoy planificando ahora Porque estoy dándole a mi cabeza La apertura Que me dice el psicólogo Ya que faltan unos meses Y tenés que tener paciencia Planificá lo que vas a hacer En el verano Planificá una comedia Para no arriesgar tu cuerpo Y es lo que estoy haciendo Planificá a partir de Hoy es domingo A partir del lunes Empezar a salir con tus amigos Con tus amigas Empezar a ir a almorzar Ir a tomar un café Empezar a caminar Dos cuadras Hasta una cafetería Y empezar a abrir tu mente Y no estar en esto Que sabes que todavía Faltan unos meses O sea el daño y perjuicio Que te habla esto El ciclo ¿No es cierto? Por lo cual se hace la conciliación Y lo estamos citando públicamente Porque así como vos Susana Estás enterada De todo lo que me pasó Él está enterado El camarógrafo está enterado El país entero está enterado No puede ser que Torrin No esté enterado De lo que a mí me ocurre ¿Se entiende? Entonces le he dado Todos los datos Sí, claro Como para que el señor Torrin Recurra a la doctora Montabano Y se presente Como debe presentarse En la conciliación obligatoria Adriana Estamos Bien ¿Qué puedo hacer? Juntar paciencia Chicos, súmense por favor En el pulso Adriana Es comprensible Tu dolor físico Psicológico El encierro Moral 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 ¿A qué te aferrás Para enfrentar y seguir Con la vida? Porque te veo Te quebraste dos, tres veces A punto de llorar ¿A qué te aferrás Para seguir adelante? Me aferro Me aferro A Dios En primer lugar Porque Yo sé que en estos momentos Tengo Tengo la única ayuda Que Que le improvisamos Armado Ahí una Una cama A Ricardo García Que además tiene su pareja Tiene su vida Estamos separados Yo vivo varios duelos Chicos Sí El primero La muerte de mi madre Hace dos años atrás Que no la pude superar Fuerte El segundo La separación Con Ricardo 26 años Que para mí era el amor Y cuando se le termina El amor a la otra persona Ya no existe más nada Yo lo asumo como tal Pero es un duelo Todavía Y este que es el tercer duelo De mi cuerpo Y de la falta de reconocimiento De la persona Con la que estuve contratada A la cual Para que no se pusiera nervioso Por su carácter Y todo lo demás Todo lo que Todo lo que él me decía Viste Por audio Por teléfono Y todo Yo le decía Sí, sí, sí Todo que sí Todo que sí Con diplomacia Viste Para mantener Tres hechos muy fuertes En tu vida Para mantener Para mantener Una relación Viste Con el productor Y son tres hechos Muy fuertes En mi vida Son tres duelos Que estoy llevando adelante Muy fuertes Muy fuertes Vos sabés de qué hablo Sí, claro Ha pasado cosas bravas Sí, sí, sí En tu vida También También mi querida Susana Ha pasado cosas gravas En su vida Adriana Y en base Y sabemos de lo que estamos Exacto Lo que hemos sufrido Adriana, obviamente Y lo que estamos sufriendo En base a esta situación Tenés la fortuna Que Ricardo Por más que no está más con vos Te está asistiendo ¿En qué precisamente Te asiste? Él está en tu casa En una cama Y está viviendo Con su pareja Ahí ¿Cuál es el diario Con él? No, 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 no Su pareja está En Mar del Plata Porque, digamos Vive allá Y él Habló con su pareja Y le dijo Mira, yo tengo que Son 26 años De matrimonio Que tuve con Adriana Adriana Necesita una persona Que la lleve De un lado Para el otro Porque yo voy De un médico al otro De un médico al otro Es más, de hecho Mañana tengo traumatólogo De nuevo Porque quiere saber Lo que dijo el infectólogo Con respecto a esto El otro lunes Otra vez traumatólogo Esta semana Tuve dos traumatólogos Dos Uno que pertenece Al equipo del doctor Furman El doctor Reisman Al quien le mando Muchos saludos Mi gratitud eterna Siempre será Al doctor Alberto Ferriols Que me salvó Los glúteos Y sanitizó Aspiró Sacó todo Durante horas Tres horas y media ¿Te imaginás Que era una operación estética? Tres horas y media Una operación estética Dura, no sé Media hora ¿Me entendés? Una cosa muy jorobada Las enfermeras Me daban vuelta Cada rato Yo estaba así Canalizada Con una vía por acá Que me la sacaron Porque se me produjo Casi una celulitis Me la cambiaron Al otro brazo Este Me daban vuelta De un lado Para el otro Para que pudieran Que sea dormir La única habitación Que me consiguió Ferriols Estaba pegada A las enfermeras Prácticamente En fin He pasado momentos Tremendos 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 Realmente Por un accidente Por un accidente De trabajo Estamos haciendo Lo que Ahora Me doy cuenta Lo que corresponde Le digo a los dueños De la sala Inclusive Que hablen con Torri Que le digan Que Torri Que es el responsable Se presente A la conciliación Se presente Que se remita A los datos Que le hemos pedido ¿Tenés ART? Sí o no ¿Tenés contrato En blanco Presentado De la señora Adriana Aguirre? Sí o no A lo que El ART Nos contestó Que no Y actores Nos contestó Que no Que él diga ¿Cuál es Tu relación? ¿Vos sos el dueño Realmente De la campana Como estás exponiendo En todos lados Sos el dueño De la campana? Hay ciertas cosas Que le preguntamos Muy puntuales En los telegramos Colocionados A los que nunca contestó Catorce Susana Chicos Catorce Muchos No es chiste Claro Adriana Llegó un momento Que viste Te hago una consulta Porque no me quedó claro Y contestarme Hasta donde Hasta donde Vos puedas ¿Vos tenías Prótesis En los glúteos Y esas prótesis Se rompieron Con la caída O no es así O yo entendí mal Estallaron 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 Y eso me salvó Eso me salvó Los huesos Porque cuando yo Ingreso esa noche A la clínica Colón Lo primero Lo primero Que me pregunta El médico Clínico Que se puso El guardapolvo Así de urgencia Al verme Como me dio Te juro Que es algo Angustiante Realmente Me dice Le duele Le duele el hueso Le duele el hueso Le digo No Siento un dolor General Pero no No me duele el hueso Entonces Así Este tamaño Me hace el estudio Y todo lo que Me tenía que hacer Y me dice Me dice Tiene una gran Inflimación Me dice Después de esto Tal vez Un día Dos días Aparece el hematoma Si tenemos suerte No tenemos Una filtración Hacia adentro Me dice Pero yo ya mismo La derivo Dice Vaya mañana Ahora váyase a dormir Porque está Agotado Y angustiada Me mandó a dormir No podía ni dormir No sé ni que hora era Serían las 4 de la mañana Y este Al día siguiente Me mandó con horario Y todo temprano A verlo Al doctor Sergio Pagani Cirujano plástico Porque si había que meter Una aguja Para sacar el líquido Inflamatorio Para que esto no Se pudiera En infección No Que ese más hematoma Una infección Es garro Por la Claro No lo Claro No lo quiso hacer El doctor Pagani Y me dijo Váyase a Buenos Aires Y hágalo drenar Claro Me dijo Hágalo drenar ya mismo Me asesoró muy bien Yo no le voy a meter una aguja Porque eso genera infección Me dijo Usted tiene prótesis rota Le va a generar una infección Terrible Muerte Y entonces le digo Doctor Yo di Doctor Yo di mi palabra A este señor A este señor Torri Le di mi palabra Para terminar la temporada Porque yo vi En una quinta De Seiza Cuando el señor Rubén Sentó Sentó Ya Firmó un contrato Con él Contrato En un papel Hasta el 27 De febrero 28 de febrero Y ahí di mi palabra Yo de la temporada Y me quedé Subí Me perjudiqué Subí a hacer El monólogo Solamente Porque la gente Llenaba la sala Para verte Claro Para que me viera Para que me viera Que ahí estaba Maquillada Con mi mejor sonrisa Diciéndole a él Todo que sí Que sí Que sí Es inmerecido ¿Me entendés? Tengo un dolor En el alma Muy fuerte Porque El daño moral Al margen De quedarme Sin trabajo Que tiene otro rótulo Que yo no soy abogado No sé Este Es el El sentirme Tan dolorida No soy una extraña No soy Yo he trabajado Con los Productores Más importantes Con los Contratos Lo último Viste Extinguidas Con José María Buscari Y una obra Fabulosa Con producción De Faroni Con todos Contratos En blanco Como debía ser Presentados Ante actores Esto que hace Las cargas sociales Hace que La cobertura médica De Swiss Medical Que tengo Que pago 40 mil pesos Me baje muchísimo ¿Entendés? Si yo pueda Tener la posibilidad De gastar Menos dinero Del que estoy gastando No tiene ni idea Lo que gasto En medicamentos En farmacia En todo eso Impresionante Lo que estoy gastando Este Simplemente Él dice Abandonada Me sentí abandonada Me sentí abandonada Me sentí Sola Como un perro Que lo tiran En el medio Del campo Adriana En ese momento No ahora Que está desaparecido Esa noche En ese momento Porque vos seguiste Trabajando Esto no nos había quedado Claro Seguiste trabajando Además de estar Con todos estos dolores Yo seguí Si el médico Me obligó Doctor Pagani Me obligó A 12 días De reposo Con el músculo Desgarrado Dijo Ese músculo Tiene que Dejar de sangrar Tiene que Sanar 12 días De reposo Me dio 12 días De reposo Mirá Mirá Desde que época Tengo un cuerpo Privilegiado Evidentemente Que no necesita Gimnasia Ni nada No engordo ¿Qué dijo Tori En ese momento? No engordo Un gramo ¿Viste? ¿En ese momento? En ese momento Mi hijo Me dijo Ay Pero ¿Qué pasó? Entonces yo le digo A una de las bailarinas Antonella Trillo Le digo Ay Antonella Siento que esto Me dice ¿Cómo te sentís? Las chicas se preocupaban mucho ¿Cómo te sentís? Ellas me levantaron Del piso Porque como yo tenía La pierna doblada Los brazos así Para no pegar la cabeza No me podía levantar Del piso La gente estaba Atónita Cuando yo di Mi Instagram Adriana Aguirre Guión bajo ok Vos no sabés La cantidad de gente Que se presentó Voluntariamente Para dar testimonio Claro No Para dar testimonio Físico De que ellos Ser testigos De que estuvieron Eso Esa noche Se lo agradezco Muchísimo Te llena el alma Que me vieron esa noche Que me vieron esa noche La gente de Instagram Que me sigue Es gente muy Muy cariñosa ¿Viste? Hay gente muy buena En este país Hay que rescatar Que hay gente muy buena También hay gente muy buena En este contexto Que estás contando Que la verdad Que es escalofriante Está también Otra cuestión Que es la pandemia Las nuevas cepas ¿Te anotaste para las vacunas? ¿Ya te convocaron? ¿Te pusiste alguna dosis? Estoy Yo ya estoy vacunada Chicos Por una cuestión De edad Pasando los 65 años Ya saben que le dieron A mí me dieron la Sputnik V Estoy vacunada Y ya había tenido Y ya había tenido el COVID-19 El 21 de agosto del año pasado ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes? Ya lo había tenido Entonces ¿Qué ocurre? Los que tuvieron COVID-19 Los que tuvieron COVID-19 Y se dan una vacuna Tan buena Tan buena Como la Sputnik V Tan buena Como Moderna y Pfizer A ese nivel Hablemos con propiedad ¿Viste? Esa sola dosis Te levanta los anticuerpos allá Esta semana Me voy a hacer Me lo dijo el infectólogo Me dice Usted si quiere gastar plata Hágselo Pero me dice Usted ya tuvo el COVID-19 Y además se dio la Sputnik Y se está salvada ya Y se tiene cualquier cantidad De anticuerpos De hecho le dije a los chicos Yo puedo hablar tranquilamente Chicos no tengo nada Ellos están testeados Y yo estoy sana Así que estamos todos bien Adri Te quería decir No, no, no No tengo problema con eso Primero que nos alegramos Que estés vacunada Mi problema es Pero ¿Sabés lo que notamos Todos que te conocemos De hace mucho tiempo Lo talentoso Lo profesional Lo responsable Que siempre igual Fuiste muy delgada Siempre cuidaste tu cuerpo Pero ahora no Fuiste a ver un nutricionista Porque a lo mejor Necesitas un poquito Te vemos muy flaquita No sé si Siempre fuiste flaquita Sí, le agradezco Mirá Le agradezco muchísimo Al doctor Néstor Tede Que si bien en este momento Trabaja para Estética Aires Que es una Medicina Estética Primero es médico clínico Hizo todo su basamiento Uno de los mejores hospitales Que hay en Argentina Que es el hospital Argerich Hay muchos muy buenos El Fernández Etcétera Pero bueno El Argerich Él y su hermano Su hermano trabaja En Swiss Medical Y este Y es mi médico de cabecera Fue de mi familia De mi madre Hace 20 años Que es mi médico de cabecera Él me atiende Permanentemente Me tiene nutricionista Me tiene todo Me hizo todos los estudios Me dijo Adriana Estás Fabulosa Pero fabulosa Yo te muestro mis estudios De sangre y orina Estás bien Se los mostré Hasta al doctor Ferriol Estás bien Y me dice Vas a vivir hasta los 98 años Sí No, claro Yo estoy delgada Porque Ustedes me ven muy delgada Porque he perdido 3 kilos mínimo De masa muscular Claro Porque del 25 de enero Que no hago No hago Yo soy delgada Ya de por sí En este momento Estoy pesando 50 Cuando estaba en 52, 53 De masa muscular Ahora La perdí toda Toda Todo Esto que ven Esto que ven ustedes Es el cuerpo De una mujer delgada Con muy poca masa muscular Yo tengo que recuperar La masa muscular La vas a recuperar Cosa que en meses Me va a ser imposible Sí, la vas a recuperar La voy a recuperar Pero en meses Va a ser imposible Por la pierna Más que nada Ahora Recién estábamos viendo Por la pierna Mientras vos hablabas Veíamos fotos tuyas De espectáculos Del show Que vos durante Este último tiempo Realmente Ya eras famosa Pero digo Se hicieron muy famosos Tus espectáculos Por cómo La acrobacia Que siempre hacía Y la acrobacia Espectacular que hacías Digo ¿Qué te dijeron los médicos? ¿Vas a poder volver A hacer esas acrobacias? Perdóname que te interrumpa Pero es que Disculpa la interrupción Qué ironía de la vida Es que yo no tengo El accidente Haciendo acrobacia Claro Tengo el accidente Haciendo un baile Que para mí Es una tontería Una tontería En el piso En el piso ¿Entendés? Llevando Te vuelvo a repetir Un tablón Desprendido O un agujero en el piso Algo por el estilo De la manera más tonta ¿Entendés? No haciendo acrobacia Nunca Nunca Salvo que se me hayan Resbalado alguna vez Las manos Por la humedad Pero nunca Me caí ¿Pero vas a volver A hacer esas acrobacias? ¿Entendés lo que te digo? Una cosa Te imaginás volviendo A subirte a un aro O te da un poquitito De miedo ahora ¿Sabés lo que me dijo El psicólogo? Dice Usted cuando pise Así haga una comedia El primer día Que pise el escenario Le va a volver Todo eso a la cabeza Todo le va a volver A la cabeza Él se llama Rubén García Es un excelente Justamente en el Néstor T De mi médico Me lo recomendó Como uno de los mejores Que hay Este Porque yo estaba En una crisis Constante de llanto Por cualquier cosa Por cualquier cosa Claro Y esto Un terapeuta Es lo mejor En este momento Nosotros tenemos Que cerrar el programa Con vos Y no queremos Hacerlo abruptamente Sí, lo sé Pero hemos querido Acompañarte Que se sepa Este gran problema Que estás teniendo Gracias Que se haga público También la denuncia Y nada Te vamos a seguir Acompañando Te mando un beso Y un abrazo Y una prontísima Recuperación Mi amor Gracias querida Gracias Vos no sabes Lo que te aprecio A todos Y lo respeto Y gracias Por el momento Que me han dado Te queremos Por estar en comunicación Con la gente Y porque Y porque se sepa La verdad Absoluta La verdad Absoluta Entendés Fuerza Adri Bueno Creo que hoy Quedó más que claro Un beso Seguro Adri Un beso Grande Buenas noches Mi amor Gracias Beso grande Adri Buenas noches Muchas gracias a ustedes Muchas gracias Va a salir adelante Va a salir adelante Por la fuerza que tiene El amor que tiene Del público Que la acompaña A través de toda Su trayectoria Vamos a esta recomendación San Juan Te invitamos al final Del programa Y queremos saludarte Así es Bueno Yo antes de despedirme Quiero agradecer Como todos Los domingos De mi vida Alberto Y bebé Sander Por esta semana Voy Por el color Por mis extensiones Por cuidar mi imagen Muchísimas gracias Como siempre Queridísimos amigos De muchos años Les decido a todos Que tengan una muy linda semana A cuidarse Rinaldi Te quiero Gracias por el aguante Un abrazo grande A todos los chicos Ahí en cámara Y todos los que están detrás Nos vemos el sábado que viene Chau 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 Roquita Un beso Nos despedimos acá del programa Gracias Pampito Gracias Nay Gracias Gus Gracias Fabiana Gracias a todo el equipo En el piso Camarógrafos asistentes Popochi Que hoy no lo puede saludar Popochi querido Rubén Y todo el equipo de producción Nuestro de todos Sabrina Poppy Matías A Fabi Gonzalo Rubén A todos los compañeros Edición Todos A nuestro director Tomás Gracias Han sido dos programas Este fin de semana Gracias a ustedes Que nos han acompañado Y como dijimos Al comienzo del programa Y todos estos fines de semana Nos vamos con el barbijo puesto Y nos despedimos Hasta el sábado que viene A las 18 Acá por Canal 9 Le damos la continuidad A Julián Wech Y a Karina Papaleo Chau Y a Karina Papá